Hola que tal a todos bienvenidos y bienvenidas yo soy Cami Contreras para los que no me conocen y para los que ya me conocen muchas gracias por estar aquí pues hoy chicas y chicos les traigo este videito porque quiero enseñarles hoy cómo me peino yo mi cabello que es un cabello pues rizado y pues este queremos que no tengamos frizz acompáñenme a verlo y quiero enseñarles paso a compáñenme bueno pues vamos a comenzar ahora si está este nuestro peinado como pueden ver pues me acabo de bañar está mojado el cabello y pues lo único que vamos a necesitar va a ser este cepillo un cepillito que ustedes tengan y uno abierto así son dos cepillos que van a ocupar para peinarnos y lo principal chicas esta cremita mágica es una crema que yo utilizo para nuestros chinos esta es la perfecta van a ver cómo yo lo hago y pues la verdad es que a mí me funciona muy bien porque hay veces que no nos gusta cómo nos queda el cabello todo así crespado con harto frizz y eso es lo que nunca queremos no porque no nos gusta y queremos nosotros pues definir nuestros chinos para que se vean bonitos e hidratados pues bueno lo primero que vamos a hacer va a hacer va a ser peinarnos así como lo voy a hacer va a ser peinarnos todo perfectamente bien para que pues quede un cabello así es como yo lo hago siempre chicas la verdad es que a mí me gusta hacerlo así yo le agarro las puntas para que me pueda yo cepillar una del otro lado y así es como lo vamos a desenredar bueno ya que está bien peinadito nuestro cabello como pueden ustedes ver ya está nuestro cabello aquí lo importante chicas que la verdad es que no vamos a ocupar nada de cosas de calor porque va a ser ahora con nuestras manos si no tenemos nada de un difusor o cosas para que nos pueda hacer los rizos nosotros lo vamos a lograr con esto vean vean vamos a poner una buena cantidad de crema para esta es cualquier tipo de crema yo luego les voy a enseñar para que vean cómo es que bastantita vamos a utilizar bastantes porque le vamos a ir dando a nuestro rizado un a nuestro pelo yo voy a yo agarro siempre como pueden ver así por pedacitos le vamos a ir poniendo poniendo nuestra crema todavía tengo en mis manos y que esté bien mojadito nuestro cabello inclusive voy agarrando por por pedacito lo voy a ir repartiendo para que todo todo esté perfectamente bien bien mojadito rellenito de nuestro producto el cabello debe de estar bien mojadito porque eso es lo que le va a ayudar así lo voy a ir haciendo todavía tenemos producto en nuestras manos y eso es lo importante que tengamos el cabello bien mojadito porque acabándonos de salir es cuando nos va a ayudar a tener ok así es como lo vamos a ir haciendo vamos a poner más como pueden ver rinde mucho eh vamos a poner más más en nuestro producto para que todo el cabello esté bien mojadito bueno chicas ya después de que le pusimos nosotros toda la crema ahora vamos a voltear nuestro cabello vamos a voltear nuestro cabello lo vamos a echar para adelante todo lo vamos a echar para adelante para que así podamos llenar todo de crema que sea todo el cabello para adelante y vamos a poner así como lo estoy haciendo vamos a poner otro poquito y lo vamos a empezar a poner todo las puntas que es lo que a mi me interesa en todo el cabello que se pueda porque este le va a dar volumen chicas dirían ustedes para que nos sirve pues le vamos a dar volumen hay como lo ven esto sirve para darle volumen y definir nuestro chile todo perfectamente bien así lo van a estar apretando apretando y apretando todo lo vamos a hacer apretando ya después de ahí lo vamos a a seguir apretando lo hacemos para adelante si se fijan está haciendo los rizos pues ahora sí chicas y chicos vamos a esperar a que se nos seca el cabello y van a ver el resultado de esto que acabamos de hacer y ahorita les explico para que vean como queda vamos a esperar este resultado y también pueden cepillarse con este que tiene las cerdas todavía más anchas pero este para que sirve para que nos de volumen a nuestro cabello el peinado después de una hora de que se me secó el cabello porque la verdad es que lo tengo pues muy muy largo entonces pues esperamos ese tiempo para que quedara así y ustedes opinen como lo ven que piensan pues así es como yo me lo peino yo lo arreglo así espero que a ustedes les haya gustado este tip y pues así de fácil sin ningún difusor sin ningún aparato que no necesitan comprar con esto lo pueden hacer perfectamente bien y si les gustó póngale manita arriba compartanlo comenten gracias por sus lindos comentarios que siempre me hacen tan bonitos de verdad que los agradezco por todo su amor por todo su apoyo lo agradezco y también los invito a que se suscriban suscríbanse para que esta familia todavía sea más grande más bonita como la que ya somos y también quiero agradecerles todo su apoyo porque ya somos 250 de la familia gracias gracias por todo su amor y su apoyo y esperamos que seamos todavía más y cuento con ustedes gracias yo sé que ustedes siempre me andan apoyando y pues lo agradezco infinitamente y pues nos vemos para el siguiente videito espero que les haya gustado y pues nos vemos pronto no olviden que los quiero mucho y nos vemos pronto que dios me los bendiga a todos nos vemos bye además chicas quisiera yo pasarles ahorita este que ya se me secó todavía más el cabello vean como se hace como se esponja bien bonito con el chino y pues yo no sé ustedes qué opinan pero así yo me esperé todavía un poquito más para pasárselo a ustedes y que lo vieran el resultado y la verdad es que a mí me encanta y pues así es como yo quería que ustedes lo vieran después de un buen rato y pues así es como queda eso era todo quería que ustedes lo vieran abrimiento vamos a ver nos vemos en el chino leойдamos la 68 la 68 la 68 la 69 la 68 la 69 la 69 la 60